hola cómo estás te saluda jenny molina súper agradecida y bendecida en este instante santo desde lima perú hola muy buenos días gracias a todos por acompañarnos en este lunes de nueva semana te saluda adriana ventral leal desde medellín colombia gracias por estar aquí muchas gracias mi adriana bella preciosa gracias gracias a cada uno de ustedes por conectarse en este desayuno mental y nada es casualidad de verdad nada es casualidad seguramente el día de hoy tú te conectaste y vas a escuchar esta lección y vas a y te va a hacer resonar no cuántas creencias tenemos en las cuales ante un pensamiento nosotros respondemos o reaccionamos verdad hoy toca la lección número 7 recuerda estamos en un curso de milagros para niños para mi niña interior para tu niño interior para tus hijos para tus alumnos si eres maestra así hoy toca la lección número 7 y dice que hace que tu mejor amigo sea tu amigo sea tu amigo cuando juegan pero tu enemigo cuando se pelean tu mente tu mente bendita no adelante adriana me encanta esta lección en el día de hoy todos somos hermanos tenemos el mismo padre él es amoroso y comprensivo por lo tanto nosotros somos amorosos y comprensivos tu hermano y tú sois lo mismo pero tú puedes decidir verle de forma diferente puedes decidir que no te gusta puedes decidir pelear con él o puedes decir amarle entenderle y ser felices juntos porque habrías de querer pelear y ser en fe y ser infeliz tu hermano es igualito a ti es amoroso y comprensivo y tú también lo eres que hace que tu mejor amigo sea cuando juegan pero tu enemigo cuando se pelean definitivamente es nuestras interpretaciones nuestras creencias nuestros pensamientos qué bonito es esta lección una vez más para recordarnos que todos somos iguales en este plano terrenal adribeia cuéntanos esta lección aquí aplicaría aquello que aprendimos que esto es una petición de amor no realmente cuando nos damos cuenta que es nuestra mente y creo que nos resuena a todos no y no y no solamente cuando jugamos porque digamos que es un juego entre niños como se nos dice la lección del día de hoy pero siempre estamos jugando no estamos estamos viendo cómo llegar a esos límites y como en esos momentos donde realmente dejamos de jugar y peleamos la mente empieza a interpretar y realmente aquí se nos hace una petición de amor porque se nos dice que estamos exactamente iguales así que aquello que estamos observando todo aquello que estamos viendo todo aquello que estamos experimentando va a ser de acuerdo a aquello que estemos viviendo o que estemos transitando en ese momento y en esa circunstancia realmente cuando hemos entrenado nuestra mente y cuando la hemos ido trabajando pues realmente de lo que debería pasar es que sea una petición de amor y que inmediatamente lo resolvamos no si somos exactamente iguales del mismo padre pues dónde estaría esa diferencia en pelear con ese otro hermano y no solamente aplican los juegos de niños no aplica también en esta forma que ya después tomamos de adultos así que realmente darnos cuenta de por qué decidimos ser infelices o no aplica para cada instante en el que estemos viviendo si realmente somos somos exactamente iguales somos exactamente amorosos y comprensivos pero es una disciplina mental digamos que no es que nos vamos a a frustrar nos vamos a sentir mal si todavía no lo hacemos de una vez no si de una vez no igual no si no es que es mi hermano y realmente en el mundo de las formas hay como un intervalo de tiempo mientras yo recuerdo que somos exactamente iguales a nivel de la mente así que realmente darnos cuenta de que la mente es quien va siempre interpretar desde dónde lo vamos a vivir y desde dónde lo vamos a experimentar darnos cuenta que somos exactamente iguales y que este enemigo mañana volver a ser mi amigo y así sucesivamente el punto estaría en si hay sufrimiento en si hay maltrato y si hay algo algún algún momento donde efectivamente vamos a crear esa separación o si al contrario vamos a empezar a entrenarnos en ese mundo desde la igualdad a nivel de la mente y a nivel de ese de ese tomador de decisiones que es donde realmente somos exactamente iguales así es y en un curso de milagros para niños hablamos de la mente dormida y la mente despierta no que cuando tú tienes una situación o sea esto es para mí también si cuando tú tengas una situación con alguien por ejemplo no que es lo más común no de repente digo yo va a depender mucho de las heridas que tú tengas acalmacenados ojo recuerda recuerda que todas las personas llegan a tu vida para mostrarte lo que necesita sanar no o de pronto te ven y te dicen jenny qué pasó has engordado no de pronto y estás gordita mira esa barriguita no y en ese momento tú reaccionas correspondes desde donde ojo a desde donde desde donde porque de ahí vienen todas esas informaciones que de niña te dijeron que estás gorda estás fea estás panzona que generó en ti qué dolores generó en ti o sea en la mente es como una película que regresa todo lo que ha pasado y entonces es ahí donde tú empiezas a reaccionar y te enfadas te enojas con esta persona pero en realidad el tema no era esta persona sino esa mente que tú tienes aquí esa información que tú tienes esa creencia ese paradigma o esas heridas en las cuales no ha solucionado sí entonces cuántas veces o cuántas situaciones en la vida el día de hoy se nos repite y se nos repite y entonces nosotros nos enojamos nos fastidiamos maldecimos a esa persona y no nos damos cuenta que la clave o sea la clave es este gran maestro esta gran maestra que viene a mostrarnos lo que nosotros necesitamos solucionar lo que nosotros necesitamos es cerrar ese ciclo ese dolor esa rabia si nosotros lo vemos desde ahí de verdad ya no va a haber ya no va a haber esa esa sensación de rabia si no va a haber gratitud vas a decir gracias dios mío por llegar porque si no no seguiría seguiría dormida si no estuviera en estos momentos dormida juzgando criticando etcétera no entonces qué bonito es esta esta lección que nos permite ver a nuestros hermanos desde el amor no importa lo que hagas no importa lo que hagas recuerda recuerda nadie te hace daño nadie te hace nada si tu mente no lo permite si tú empiezas a cambiar de esas ideas locas de esos paradigmas que lo único que nos lleva es que tal persona debía ser así no debía ser así no olvídate cada ser humano su forma de ser es y punto lo más importante es lo que tú tengas aquí en tu mente sí gracias adriana súper linda esta lectura esta lección así es que vamos a practicar el día de hoy bueno vamos a cerrar este espacio adriana bella por favor tus palabras de cierre de este bendito desayuno mental realmente esta lección nos pone a pensar en absolutamente todo el tipo de relaciones que tenemos y en general en nuestras vidas no porque necesariamente está este amigo podemos ponerle cualquier rol de nuestras vidas que vamos encontrando no papá mamá es hermano que que nace en el mismo hogar que nosotros todas esas personas que nos vamos encontrando y ese tipo de relaciones que tenemos con cada uno de ellas así que realmente nos damos cuenta como cuando nos dan la razón cierto cuando realmente se identifican o tenemos la misma creencia pues podemos ser los mejores amigos pero si tenemos pensamiento diferentes creencias diferentes entramos en ese choque y en ese ataque así que realmente esto es algo que nos ha enseñado el curso y es que prefieres tú estar en paz o tener la razón estar en ese constante defender tus ideas y tus pensamientos o realmente darte la posibilidad de ver otra otra posibilidad de esa idea que tal vez es una idea diferente es una idea nueva para ese sistema de creencias que tú traes pero él trae una nueva posibilidad en nuestras vidas él trae una nueva opción de movernos de ese sistema de creencias y ese sistema de pensamiento que estamos tan arraigados y que no queremos soltar porque claro si lo soltamos perdemos perdemos nuestra identidad perdemos nuestra personalidad y entonces este este personaje quedaría fuera de su zona de confort y fuera de su sistema de creencias como estaba diciendo así que realmente es una lección que aplica para todos los roles aplica para todos en general me encanta porque si bien es cierto es un curso en milagros para niños yo lo siento que me habla directamente y habla en todo el tipo de relaciones que tengamos tanto en los niños no porque aquí nos empezamos a decir si son los niños los que deben mejor modificar su conducta su comportamiento su sistema de creencias pero realmente como hemos dicho quienes debemos empezar a tomar estas lecciones como propias somos los padres somos los adultos los maestros no quienes estamos impartiendo o enseñando a través de este curso de milagros para niños la invitación es a practicarlo la invitación es hacerlo en meditación pero realmente la la invitación es a ponerlo y procesarlo realmente desde tu corazón que es eso que hoy estás juzgando en ese otro que hace que tengas esa distancia y que cada vez te sientas más lejos de ti gracias gracias mi querida adriana bella y me encantó mucho adriana lo que tú dices a o prefieres sino darle la razón y ser feliz o ser infeliz mira de verdad vamos a soltar todo vamos a soltar esas creencias vamos a soltar querer tener la razón suelta porque cuando todas o sea pero también que eres la razón así desde el amor así no no con ese cercano ok tienes razón ok ok tienes no 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 eso tampoco no funciona pero de sinceridad hoy en un momento porque sabes una cosa diana yo me he dado cuenta que cuando tú logras ante una situación preguntar a esa persona y esa cosa o sea verdad que va a tener la razón porque desde su interpretación desde su percepción para él o para ella ha sido lo mejor en ese momento no yo tengo un claro ejemplo mi padre recuerdo mucho cuando cuando terminé la universidad y tenía ya el título yo feliz voy a mi casa y le digo papi mira hasta mi título voy a soy obstetra y mi papá me dijo bueno hijita ya tienes tu título ya te ha ayudado hasta aquí tú misma eres no tienes un techo que comer un techo donde vivir que comer acá pues lo demás es ya tu responsabilidad no en ese momento yo sentía rabia cólera cómo es posible si mi papá tiene no me puede ayudar ponerme una clínica que sé yo no y después con el tiempo conversé con mi papá y me dijo mira jenny yo a mí mis padres jamás me ayudaron y todo lo que tengo el día de hoy es producto de todo lo que yo he generado y entendido él dice si yo a mis hijos él decía mi papá no yo 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 siempre decía le voy a dar hasta donde realmente lo requiere y de ahí van a emprender van a volar no entonces el día de yo digo wow o sea igual no cuántas veces yo juzgué a mi papito a mi hermano que me golpeaba duro cuando era niña no yo no entendía por qué me pegaba tanto y ahora pues conversando con él me decía jenny yo no quería que tú lleves la vida de x persona no yo wow desde su amor y de verdad cada persona siempre va a actuar desde su percepción desde su interpretación y desde su amor por eso digo yo que no hay personas malas no hay pero sí pues personas de repente con historias difíciles y simplemente vienen a recordarnos quiénes somos y para qué estamos aquí de verdad no vale la pena pelearse absolutamente con nadie ni con tu amiga ni con tu hermana ni con la vecina la chismosa con nadie porque ante todos ante todo y sobre todo está tu paz de verdad tu paz tu paz wow y radia todo sí gracias por estar este día gracias adriana bella te amo gracias a cada uno de ustedes por estar aquí recuerda nuestro único objetivo nuestra única misión es compartir nuestra experiencia es compartir a que ustedes también vivan esta experiencia y todo depende de ti sí muchas gracias y el día de mañana en nuestro desayuno mental nos toca la lección número 8 y sabes que dice en esta lección dice sé un espejo perfecto refleja el amor de dios wow qué bendición muchas gracias nos vemos el día de mañana que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz pero que sea escandalosamente así sí y sonríe para todos si se te cayó una taza y se rompió sonríe se te pinchó la llanta de tu carro sonríe sonríe que la vida es bella sí muchas gracias bendiciones nos vemos el día de mañana gracias adriana bella te amo gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo